Bueno, muchas gracias por estar ahí muy pronto. ¿Cómo nos encuentra ahora ya la nueva temporada? Falta un poquito para comenzar. Estamos acá, nos volvimos a juntar, nos ponen muchos años. Estamos ahora con Alejandro Lavallén, que es un co-director y co-guionista desde México, Vía Azul, en la nueva modalidad. Y con su vecina acá, que no paramos de trabajar en nuestra coreógrafa. Es maravilloso y la verdad que hemos formado un equipazo, un espectáculo que tiene mucho que ver con la emoción y con el transitar un poco una historieta de mi vida. Siempre con una mirada positiva. Lo que te quiero mandar a vos, que permite, es ¿por qué el nombre Así Vuelvo? ¿Cómo volvés? Tibi, ¿no? Tibi, sí, se te ve la verdad que es mi fecalo 2. Y 2.0, porque es psicológico, haciendo Zoom hace un año y medio desde la pandemia, ya maneja el Zoom, ¿entendés? Así muy grande. Así estamos. Ahora viste que nos van metiendo plataformas nuevas que ya no conozco. Intento. Bueno. No, vuelvo, vuelvo. A ver, un espectáculo que tiene que ver con una especie de biografía. Empezó en una biopic que seguramente a partir del año que viene se va a producir y ahora se transformó en ese espectáculo que va a ser Villa Carlos Paz, Buenos Aires, una gira y se va a cerrar en Montevideo, con la decisión que es donde yo crecí la carrera. Y vi que Carlos Paz es de 7 a 13 y se toliferia a creer con la, y ahora vuelvo para hacer la casa. Y creo que tiene que ver con, volver, las fuerzas siempre son buenas. Siempre hay que ver con la locura, porque estoy rodeado de toda esta gente joven para la noción y para la gente. Bueno, pues también como medio de la pandemia, vamos a hablar con mi trabajo, con mi balón. Está buenísimo, se me escucha hablar, aparte no tengo nada que decir, me escucho y asiento porque está bárbara todo lo que explica. Y nos agarra a todos los artistas, nos agarra como entre, viste que quedaste como agotado de no hacer nada, agotado de deprimirte, agotado de hacerte más la sangre, pero con ganas. Entonces estás en ese año, viste, de transición y contentísima porque, bueno, Aníbal ya lo sabe, yo arranqué a los 18 con él, o sea, el Teatro Comercial Fuerte, lo arranqué con él. Y también con Alelo Galleno, o sea que ahora la trilogía es simbólica por muchos lados. O sea que ya envía de Sofi, que también me da, o sea, me cierra con muchos lados laborales, emotivos, o sea que significan muchas cosas. Es un espectáculo, acompañada, y hoy es un honor, es un enorme director, un enorme coreógrafo, porque habla cinco minutos más o menos de su trayectoria, ya te das cuenta que es un montón de información que viene acá, no solo de laborales, sino de su vida, de lo personal, de todo lo que atravesó y no te queda más que, bueno, de lo que uno sabe al tratar de abordar y todo el tiempo tratar de aprender y así es como estudiador. ¿Por qué la elección de Georgina? Yo te voy a pedir, porque yo soy un gran distribuidor de personas que tienen que ver en este mundo del espectáculo joven, porque yo fui joven y nací desde un lugar que era del Ander, y que era, digamos, el lugar más elitista que tenía el espectáculo, y nos fuimos creciendo y creo que nos fuimos alimentando por todo lo que los demás nos nos otorgaban el permiso, y yo creo que el permiso hoy se lo traspaso a una persona joven. Entonces, yo puedo dirigir, puedo estar sentado divino, si no me van a poder agrapear, vamos a hacer mucho trabajo seguramente juntos, ojalá, si no se nos agropa, pero bueno. Pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, y rodeados de una compañía, hemos seleccionado la voz perfecta, súper talentosa, todos muy diferentes y todos bellos, pero no solamente físicamente, sino internos, creo que me parece que eso tiene que ver y por eso de esta manera se ve, se dio como una conjunción de cosas, producción, artista, ideas, guiones, coreógrafos, y, bueno, no. No puede salir mal. No. Yo soy el más bajo de todos, pero porque yo ya estoy con ganas de bajar. Sí, sí. Todo tu derecho, en mi balda. Yo ya hice bastante. Y ahora que hagan nadie me acuerdo. No, 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 no. Quería preguntarte, ¿qué hitos profesionales en mi vida privada vamos a ver si nos puede adelantar algo? ¿Cómo se ve en tus hitos de mi vida profesional en tu barrio? Ah, sí. Ahora, mirá, ahora estoy, bueno, estamos haciendo esto, vamos a preparar la viadrifo, y bueno, ya hay una posibilidad de una producción, estoy como conducción de Ciudad de Cúpulas, con la productora Reinta, de Anorá, que seguramente se va a hacer la segunda temporada, y a partir de marzo, y vamos a hacer, bueno, dije, Carlos Paz, Buenos Aires, la gira, y se va a terminar de Montevideo, por lo que es Montevideo, que es donde el gran éxito mío empezó esa, esa cosa, digamos, popularidad, y creo que está re bueno cerrarlo en ese lugar. Y es un país que te recibe, para que reciba los espectáculos increíbles. Siempre es maravilloso. ¿Y qué hizo tu familia? La pude querida. Hablamos. ¿Sabes qué no sé qué anda diciendo? No, no, sí, no, sí. Ana sabe, está contenta. Tampoco le cuesta un puto, al menos nos preguntamos un puto. Me preguntan, pero Sofía es la que más, un poco me pregunta, pero ella, viste, me controla desde otro lado, se pone una hincha con otras cosas pero... ¿También estamos estallando 5 horas por día? Todos los días, después termina el ensayo y yo tengo que seguir haciendo cosas y solucionando cosas No hay tiempo para contarle a la familia nada No hay mucho tiempo Se van enterando por los medios y creo que si sabe del espectáculo y de la historia no creo que pueda venir porque nos gusta ahora cuando es más truco en el enero así que estoy contenta de que esté bien que esté enamorada también eso de ensamblar a otra familia es todo un término es trabajo pero bueno pero bien es trabajo de ellos uno lo mira de afuera pero nada, estamos re contentos ¿Y cuál es el mensaje que querés dejar? Yo creo que tiene varios mensajes ¿Cuáles son los mensajes? Me parece que tiene que ver algo que me pasó en la infancia ¿Qué me pasó en la adolescencia? ¿Qué me pasó cuando me recibí de arquitecto? ¿Cuándo viajé? Hay momentos que cuando me separé ¿Qué pasó? ¿Y cómo ves? ¿Fue la residencia de ese tema? Yo creo que es la residencia de los que me pareció yo creo que ese es el espectáculo yo creo que es un espectáculo con resiliencia pero además me parece que no solamente es mi vida creo que cada uno de los chicos va teniendo también es un trabajo trabajar para Pachana contar una historia de Pachana No, no, normal Entonces bueno también es meterse en una historia y digamos cada uno va a gozar determinado de un cuento en un papel pachano mío yo creo que bueno Mariano Pachano es el que va a estar siendo mi alter ego yo creo que me siento muy preguntosa de una cosa de esfuerzo que hace posible que lo mirás yo digo bueno qué suerte que tengo un doble es que es tarde bueno claro porque son todos chicos muy completos todos cantan todos bailan tienen distintas disciplinas actúan son buena gente creo que hemos hecho un elenco de buenas cosas Así que la invitación para toda la gente de pronto Invitación Villa Carlos Paz Teatro Acuario de miércoles a domingo seguramente doble función Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias